Hola chicas, bienvenidas a mi canal, este, espero que les guste lo que yo hago, como les he dicho anteriormente en mis otros videos, no soy una profesional, bueno en mi otro video, no soy una profesional, una simple ama de casa, que le gusta youtube, le gusta el maquillaje y hacer cosas y enseñarselas a las demás personas, so por favor suscríbanse, suscríbanse a mi página de facebook también, el link va a estar aquí abajo, para que ustedes puedan comentar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, soy su amiga, así que pregunten lo que ustedes necesiten, hoy quiero hacer un maquillaje rápido, sencillo, un maquillaje de diario, que tu puedas ir de compras, puedes ir al supermercado y que no te toman tanta ciencia ni arte para hacerlo, espero les guste y no, dejen sus comentarios, ok vamos a comenzar, primero que nada se aplican su prebase, yo estoy usando la de Mary Kay, y luego utilizan la base en su cara, acuérdense de siempre usar la prebase, porque la prebase les ayuda mucho a que el maquillaje no vaya directamente a su piel y también esta tiene protector solar y ayuda, ayuda contra el sol, y yo uso la número beige 8, que es la moradita, que es para piel combinada, mi piel es combinada de la sosa, después de haberme aplicado la prebase y la base, me hice las cejas, uso este brush de cejas, para peinármelas, mis cejas son largas y te las arreglas un poco, ok, voy a utilizar este cuarteto de Clinique, que les tengo un video pendiente de compras acumuladas que tengo desde noviembre, esta la compre en noviembre, estaba la, no se si todas escucharon la oferta en Macy's que comprabas 25 dólares en productos y te daban una cosmetiquera llena de productos, solo se los tengo que enseñar, so, estos son los colores, viene con una brochecita pequeña, y aquí están los colores que vamos a utilizar, si ustedes no tienen, no tienen que ser de marca, pero que los colores sean similares, no importa la paleta que ustedes tengan, ahora vamos a aplicar la prebase para los ojos, esta es muy importante también porque te protege la, la, te ayuda a que las, las sombras te duren en tu ojo un poco más de tiempo, depende de la prebase que estés usando, yo estoy utilizando la de Mary Kay, que ya se me va a acabar, eh, yo me compré unas cosas en Sephora, yo me las estoy aplicando con el dedo hoy, como te digo, este es un, se supone que es un maquillaje rápido, so cuando tú estás a la carrera, no tienes tiempo para estar usando todas las brochas, si utilizas lo que está en la mano, tu dedo, eh, yo compré, como les estaba diciendo, compré una cosa en Sephora y me mandaron unos samples, en esos samples venía un, una prebase de ojos de Urban Decay, he escuchado decir que es muy buena, que te, que te deja la sombra bien suave, eso, la voy a tener que usar cuando se me acabe esta, la voy a usar y les voy a dar el review, a ver que tal, que tan buena es, ok, una vez que ya se ha terminado la prebase, yo voy a utilizar esta sombra en crema de Mary Kay, que es de color pale, rose pale, no sé si se la pueden apreciar ustedes, es como un rosadito pálida, so, la voy a aplicar ahorita porque el color que vamos a utilizar es rosado, a mí me gusta rosado, bueno, creo que a todas las mujeres, no sé, particularmente a mí me gusta, so, también con el dedo, porque como es una crema, una sombra en crema, solo aplico con mi dedo, esto nada más es para que mi color, el color rosado que voy a utilizar se me note un poquito más, vamos a utilizar tres colores nada más, ok, se deja un tonito bien rosado, si están muy, muy, muy en la carrera, solamente pueden utilizar esto, pero vamos, antes muertas que sencilla, verdad, verdad, yo no sé por qué tengo tanto ese verdad, creo que lo cogí de quién, de una amiguita dominicana, una niña, que ella siempre dice así, a mí se me pega mucho el acento de otras personas, yo soy de Honduras, soy catracha 100%, pero no tengo acento catracho, bueno, no lo tengo si estoy hablando con otros hondureños, tengo que hacer un video de eso, porque si estoy con boricuas, se me pega los boricuas, si estoy con dominicano, ese es el que más rápido se me pega, ándale, y cualquier otro país, ok, sigamos a lo que estamos, agarras tu brocha, yo voy a utilizar hoy esta brocha que es de, creo que es de Avon, yeah, creo que la compré en Avon mucho tiempo atrás, compré cosas en Sephora y no compré brochas, y entonces, pero tengo puntos, yo no sabía, entonces voy a utilizar las puntas en Sephora, ok, utilizamos este color claro, es como un color blanco, no es blanco, es como un color vainilla, algo así, lo vamos a utilizar en el crease, siempre que tú vas a, bueno, yo por lo menos, cada vez que utilizo una sombra, uso primero los colores más claros al frente, ok, bueno, vamos a hacer una cosa, déjenme terminar un ojo, y yo regreso para que se haga más rápido, termino un ojo y después hacemos juntas el siguiente ojo, ok chicas, estoy de regreso, miren, así fue como me quedó mi ojo, ya he terminado, so, fue rápido, en esta parte, como les dije, en este ojo ya me eché la sombra clara, ahora nos vamos a aplicar la sombra rosada, esto es como un rosado bien bajo, es un rosado, no sé si lo puedan ver bien ahí, es un rosado bien claro, so, lo aplicas en tu brocha y luego la pones en medio de tu ojo, si ustedes tienen los ojos como los míos donde el párpado fijo es más pequeño, a mí, el párpado fijo es más grande que el párpado móvil, entonces tienen que sacar un poquito más la sombra para que se pueda notar, no solamente ponerla en el párpado fijo, ok, traten de difuminar el claro con el rosado, una vez terminado ya rosadito, pueden conseguir una brocha como esta, si ven así es angular, en el video anterior yo les enseñé el truco, perdón, de cómo hacer el ángulo aquí, pero hoy como es muy rápido, vamos a hacer con esta brocha, vamos a agarrar este color cafecito, es como un café expreso como el de Mary Kay y lo vamos a poner, es como, vamos a hacer como un ahumado, pero un ahumado no tan pronunciado, sino más o menos, so, hacemos la linita aquí, luego la sacamos aquí un poco, ven, la forma de B, una vez ya sacada, tratan de difuminarla, lo más que puedan, acuérdense que un buen maquillaje es, depende de cómo tú difuminas tus sombras, así no se va a ver que solamente te echaste las sombras sin difuminar, so, ahora con la brocha de Mary Kay, que es para definir, para difuminar, lo vamos a difuminar, ok, so, una vez terminado este lado, me encanta como me quedó la B, si quieres retocar nuevamente con el rosado, pues lo retocas, pero recuerda que tienes que difuminar mucho, ahora, para hacer como, para iluminar la ceja, vamos a utilizar el mismo color que usamos al principio, que es el color vainita o blanco, no dice los colores aquí, deja ver, oh, si dice, dice Olive and My Martini, ah no, French Vanilla, ya, si viste, es un color Vanilla, es un French Panela, so, este mismo lo vamos a utilizar para delinear, para resaltar nuestra ceja, y, ya, eso es todo, trata de difuminar un poco más, hasta donde tú ves que ya está bien difuminada la sombra, eso es todo, luego aplicas tu lápiz negro, el que tú tengas, yo tengo el de Mary Kay, este lápiz me gusta porque no se corre, no se corre como otros lápices que he tenido anteriormente, y eso me va a acabar, voy a tener que ordenar otro, ya, aplicas tú, lápiz, voy a utilizar de máscara, este de Mary, no de Mary Kay, de Clinique, que también venía en la, en la cosmetiquera que les dije, este nomás es un, un, una prueba, un sample, para, para probarla, me gustó, para el diario está bien, pero, la que mi favorita es la de Mary Kay, la Ultimate, so, anyway, te la pones, normal, como te pones toda tu máscara, voy a cortar esa parte, ok, un consejo les quiero dar, lo puedo hacer con este porque ya se me está acabando, ya casi ya no tengo, nunca vayan a hacer esto que voy a hacer ahora mismo con su máscara, porque la van a dañar, la van a secar, nunca bombeen la máscara, el frasco del Rimmer, ¿por qué? porque al hacer esto, están echándole aire y entonces eso hace que se seque y se endurezca, entonces después usted dice, ay, pero esa, ese Rimmer no me sirvió, esa máscara no me sirvió, rapidito se me acabó, fue por eso, esto, que yo lo hacía mucho, lo hacía mucho y lo aprendí, no se hace, nunca se bombea, hay que para que salga mejor, si está lleno, te va a salir, no importa si le estás dando, y si tienes que volverlo solo, mételo, pues, se da vuelta y vuelve a ser, no la bombees, no bombees tu frasco de máscara, este como les digo, ya se me está acabando y como es un sempu nada más, por eso lo hice, y vamos a utilizar rapidito un blush, un colorete, un rubor de Mary Kay, este es en crema también, así que lo vamos a aplicar rapidito con mi dedo, así, es un poquito nada más que se le echa, eso fue nada más todo para el blush, y vamos a utilizar, ok chicas, ahora lo que vamos a utilizar es para los labios, rapidito, este es el Jumbo de Clinique, me gusta pero me gusta el color, es el que vamos a utilizar, es un color bien neutral, bien, como un rosadito porque así no se me nota, es bien cremosito, bien rico, lo que no me gusta es que casi no dura, entonces, tengo que estarme aplicando cada rato, colores suavecitos, como les dije, pueden utilizar este maquillaje, luego te arreglas tu cabello, como tú quieras, bueno, no hay mucho que hacer de mi pelo, mi cabello es tan fino, tan poquito, y así está, terminado, lista para salir, puedes ir de compra, puedes ir de food shopping, puedes ir a la escuela de tu niño a buscarlo, un maquillaje de diario rápido y sencillo, y sin tanta ciencia, espero les haya gustado, por favor, como les dije anteriormente, no se olviden de suscribirse a mi canal, en YouTube, vayanse a la, creo que es en la parte derecha, donde dice suscribir, es un botoncito rojo, le dan click, y ya están suscritas a mi canal, por favor, tengo dos videos y tres suscriptoras, gracias Glenda por haberte suscribido a mi canal, Glenda es de un canal de YouTube también, de Glenda, y ella siempre dice Chili Snackies, muy linda, muy linda, me encanta, ah no, ella dice Michuladas, ella es de Puerto Rico, quien más se ha suscrito, Delmis, mi amiga, que está en Florida, le digo, tres suscriptores y dos de ella, bueno, una es mi amiga y la otra la considero mi amiga, que es Glenda, y la otra no sé, así que bienvenida a mi canal, gracias por suscribirte, la verdad que la última que se suscribió fue la que me dio el ánimo de hacer este video nuevamente, de seguir haciendo videos, so, con este mismo vestuario que me voy a hacer el otro video, de las compras acumuladas, so, espero verlas por ahí, espero les guste, comenten, suscríbanse a mi canal de Facebook, y que Dios las bendiga mucho, niñas, mis chicas, bye!